¡Suscríbete al canal! Teóricamente iba a quitar toda esta mierda infame que tenemos aquí Pero me parece que no Porque todavía tengo que hacerme de todo En primer lugar tengo que hacerme un cofre Que eso ya viene haciendo falta ¿Cuánta madera tengo? Pues oye, sí que voy a tener que quitar algún árbol Oye, mira tú, qué bien A ver Uy, pero si todavía tengo que poner cristal No me acordaba Ok, me falta uno Me faltan un montón Da igual, vamos a coger No me voy a poner a cero en la cristalera ¿Por qué? Porque me es prescindible Vamos a hacer lo primero de todo Lo que estaba diciendo, hombre Que ya no me acuerdo Tengo que hacerme la mina Por aquí cerca O los cultivos también El cofre es lo primero Eso era lo que estaba intentando decir ¿Sabéis qué? ¡Al carajo! Eh, que por cierto Tenía que comer algo Porque como venga alguien Me va a meter una tollina Y claro, me voy a morir Eh, stick Esto es lo que estaba buscando ¡Dame comida! Eso es Vale, perfecto Pues nada, vamos a comenzar ya con el episodio Ta-ta-ta-ta Vamos a coger bastante maderita Porque luego Eh, la necesitamos y tengo que bajar Una vez recogiendo toda la madera que haya En un árbol Esto ya se caerá por su propio peso ¡Hostias! ¿Qué se hace de noche? Es que salgo en el mejor momento posible ¿Sabéis? ¿Sabéis lo típico que dices No podía haber momento mejor? Pues así yo Así salgo yo Vale Hala, ya está Venga, vámonos por ahí Uh, que hostiazo me acabo de meter, ¿no? Vamos a coger toda la madera del árbol Para que se caiga solito Que era lo que estaba intentando decir Bueno, lo que vamos a hacer es Lo siguiente Ahora nos mangamos aquí Bueno, esperad un momento Ahora Ahora sí Eso es Eso por ahí Eso por el otro lado Y esto por aquí Bien Pues nada, gente Parece que os ha gustado bastante El primer episodio Que es el que Vengo yo de grabar ahora mismo Bueno, no lo he grabado ahora Lo he grabado hace Hace dos días, creo Sí, que me iba a hacer el cofre Pues lo grabé hace dos días Y parece que os gustó bastante Cuando lo subí Así que Vamos a hacer de estos a saco ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que para eso nos pagan Bueno, a vosotros no A mí tampoco Porque no soy partner Pero en fin Me he hecho bastante madera Para sobrevivir unos cuantos días Nada Vamos a hacernos dos cofres Hacernos dos cofres Uy Bueno, vale Da igual Luego los recogemos Bien Esto no tiene nada Este cofre no tiene nada que ver con Yumeniki Pero me da igual A ver Perfecto Pues aquí vamos a guardar un montón de mierda Enfame Por ejemplo Lilipaz No nos hace falta Uy, si no me he puesto la armadura Bueno, ahora nos la pondremos Leather Por ahí Los bowls Los boles estos en español Las cañas de azúcar Que las plantaremos en aquel lago Bueno, seguramente nos hagamos un lago aquí Vamos a llevarnos el carbón El carbón nos lo quedamos Las semillas no El dark oak wood La dejamos aquí Cobestol Cobestol Las cosas estas que son pollos No me lo esperaba Iron ingot también Vamos a dejar toda la mierda básicamente que tengamos Esto no Esto que es Dark oak sapling Sí Por cierto, sí Me dijisteis que había cogido el pico que no era Da igual Pues venga Sí, las escaleras La dirt La acacia sapling Estas setitas Esto nos lo llevamos El egg Este Que es un huevo En todos los sentidos Iron shawl Vamos a dejar la silla con lantern Los stacks No Y esto tampoco Que nos lo tenemos que llevar Y nada más Ahora nos vamos a poner la armadura Y viene siendo así No sé por qué me la quité Para hacer la foto creo Pero al final no la puse de De miniatura en los vídeos Porque lógicamente No lo habíais visto Cuando subí el primer episodio Y claro Ah, da igual Si total tenía que cerrar la puerta Da lo mismo chicos Y chicas de lo jeno ¿Qué dije que me iba a hacer? El cofre ya lo dice Ahora vamos a hacernos Ahí La mina Para la mina yo creo que la voy a hacer Aquí mismo Las minas se hacen así Picando hacia abajo No puedes Bueno, sí, sí, puedes picar hacia arriba Qué tontería Iba a decir Iba a decir que no puedes picar hacia arriba Porque arriba no hay piedra Depende de donde estés Pero bueno, da igual Y sí No me lo dijisteis Pero yo lo interpreto Tengo que poner luces Más a menudo ¿Por qué? Es simple ¿Por qué no se ve después? Y yo quiero que lo veáis todo Con detalle Y bien Total Que sí Que vamos a picar Espero no dar con ninguna caverna Porque ahora mismo no me satisface Aunque si la encontrara más adelante Pues no me vendría mal Si os soy franco y sincero Eso es En realidad debería poner las antochas Aquí Pero bueno No pasa nada En fin Pues sí El objetivo de esta serie Para los que lleguéis un poquitín más rezagados Es Comparar Este resource pack del Minecraft Pillar todas las referencias A Yumeniki Básicamente Sí Este 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 texture pack fue hecho por fans de Yumeniki Lógicamente No lo va a hacer Kikiyama Estáis un poquitín mal Si pensáis eso Así que Sí Va a haber muchas cosas Que quizá no se correspondan con el juego Pero va a haber muchas otras que sí Que es de lo que se trata este juego Ya os digo En el final En el end E incluso en el nether Yo quiero visitar el nether pronto Para saber que hay Y encontrar poblados En fin Tenemos que hacer muchas cosas Que serían del Minecraft normal Pero también tenemos este punto de vista de Yumeniki Y parece que os ha gustado bastante a todos Así que Vamos a proseguir la serie Aquí tenemos más carbón Lo voy a pillar Porque así puedo hacerme más adelante Antorchas que aquí tengo De sobra Oh Más carbón A veces se hace un poco pesado Picar toda esta mierda Pero bueno Luego compensa bastante Y te da bastante experiencia Que nos servirá para encantar Llegado el momento Espero encontrar hierro también Lo que voy a hacer va a ser Dejar aquí dos antorchas Que son gratis Y lo tapo Porque después me aparecen monstruos Y como que no No me apetece demasiado Vamos a poner la antorcha Ahí Y aquí vamos a probar con piedra Porque si no luego aparecen Torininjan Básicamente Que ya lo visteis en el anterior episodio Por cierto En el anterior no En el anterior a la anterior O en la anterior también No sé No me acuerdo No sé si aparecieron zombies o no El caso es que yo Los maté a todos Y sobreviví como un campeón Que es lo que estoy haciendo hasta ahora Sobrevivir Insanamente Que me voy a quedar sin comida Por cierto O sea Voy a tener que subir Dentro de poco O hacerme un O hacerme un horno Que no me he traído Y mira Oye Voy a ver Voy a poner el F3 un momento Porque me suele decir A qué altura estoy X y Z Capa 5 No lo entiendo No sé cuál es la capa Tío Bueno Da igual No entiendo esto Ya me explicaréis cómo funciona Si es que lo sabéis A comerme esta mierda Así no voy mal alimentado Y si me atacan Podré recuperar vida Y nada Lo vamos a encontrar seguramente Una cueva natural Yo voy a llegar hasta Bedrock Y después ya El Bedrock Que es por cierto La La piedra más profunda del juego No se puede coger Porque es lo suficientemente duro Como para no dejarte ¿Eso qué es? Es piedra también Pues sí Parece que sí Bueno pues ¿Por qué estamos haciendo esta mina? Es fácil y sencillo Porque A determinadas capas Pueden aparecernos diamante Que es la piedra más fuerte Del juego Por decirlo de alguna forma La piedra más dura Y por tanto La que más cosas nos deja hacer Y para eso Necesitamos Un pico de hierro Que es como el que estoy gastando En picar piedra inútilmente Pero bueno No pasa nada O sea Tengo hierro de sobra Creo en casa Y si no Pues oye Tendremos que Acostumbrarnos A no utilizar el hierro En vano Bueno pues es esto Básicamente lo que voy a hacer En todo el episodio Hacerme la mina Y seguramente empiece Los cultivos Nada más llegar arriba En cuanto Haya hecho todo Lo que quiera hacer aquí Y ahora tenemos un problema No tengo antorchas Hacerme una mesa de crafteo Y ahora vamos a hacernos Un horno Lo primero de todo Que nos hará Falta Y ya está Vamos a hacernos antorchas Que las podemos hacer Aquí mismo Doce Bueno Más adelante Nos hacemos más Que tenemos madera De sobra Y esto lo dejaremos aquí Para más tarde Por si la tengo que tal Para no volver a colocar Si la tengo que volver a utilizar Ok Vale Esto no me gusta Esto es lava Así que lo que vamos a hacer Así que lo que vamos a hacer ahora Es continuar hacia adelante Porque ya estamos en una capa Lo suficientemente baja Para poder encontrar Materiales Vamos a subir un poco A ver si nos ubicamos Un poquitín Porque a veces Si hay lava Quiere decir Que hay una cueva O algo por el estilo Entonces Nunca me imaginé a Madotsuki Picando piedra Tío En una mina Tío Muy raro Muy rara la combinación Eh 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 Atención chicos Esto creo que es oro Sí Bueno El oro no es realmente muy útil Por decirlo de alguna forma Mira ya podemos hacernos otro pico de hierro No es muy útil Porque no nos permite hacer Armas Bueno nos permite hacer armas mejores La pena es que dura tan poco Que es que no merece la pena Realmente Así que El oro solo nos servirá Para cosas puntuales Ahora mismo no se me ocurre ninguna Pero por ejemplo Para vías Porque podemos hacernos Aerocarriles Eh De algún Modo Ya Ya lo haremos O sea Haremos de todo en esta serie Todo lo que pertenece a Minecraft Solo para ver como es En Eh El Destus Pack Como funciona con Las cosas de Yumeniki Más hierro Para esto se hacen las minas Y eso es Lapis Lazuli Creo Creo Sí Es Lapis Lazuli Pues nada Vamos a cogerlo también Este sí que no sirve para una puta mierda Nada más que para teñir Cosas Lo cual no es muy En fin Muy útil Un momento Que me estoy poniendo nervioso Entre tanto cable Eh Ahí Vale Pues por aquí Vamos a continuar picando en esta dirección Porque no se me apetece Vamos a ir poniendo luces Porque 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 Que luego no se ve bien Y quiero que se vea bien Ya con lo que hemos encontrado Podemos hacernos un pico de hierro gratis Por la cara ¿Veis? Por eso digo que compensa Realmente picar con el pico de hierro Porque Si encuentras hierro Ya está Picas el doble de rápido Y mejor Vamos a picar en esta dirección A ver si damos con algo Que puede pasar Bien Más hierro Ala Otro pico gratis ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Ya tenemos nueve de hierro Más esto que vamos a coger ahora mismo En cuanto Pongamos aquí Esta mierda Pum Pum Vamos a poner dos Para que Queme los nueve Y mientras tanto Vamos a cogernos esta Bafocia Y vamos a continuar Ampliando el terreno Va muy lento En comparación Se nota bastante Tío Y para no aburridos demasiado Ahora mismo En cuanto se haga el pico de hierro Y encontremos algo más Que este hierro Que tenemos aquí al lado Nos subiremos Y nos haremos los cultivos Que es algo un poquitín más Divertido Uy Con esto Ya tenemos el pico gratis Vamos a esperar Que se haga todo De todas maneras Para poder ir hasta allí Hasta Hasta la mesa de crafteo O mejor aún ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿No? Otra más Voy a hacer otra Porque así no tengo que volver Tenía que haberme el acogido Tío Así no lo gastaba Insanamente Que dicen Mensano Incorpore sano Claro, claro, claro Insanamente Incorpore Insano Ala, ya está Chiste rápido en latín Eh, redstone Eso sirve para dar energía No la sé usar Pero sirve Lo que vamos a hacer ahora Es quitar esta mierda de aquí No 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 Ahora Vamos a quitar esta mega de cilla de aquí Y la redstone A esta solo la podemos picar con hierro Nos da bastante experiencia By the way ¿Por qué sé que es redstone? Bueno, porque se nota bastante Y ya está ¿Lo veis? Redstone Pom, pom Y si nos quemamos esto Para aprovechar un poco el calor Venga Y continuamos Un poquitín picando Bien Más hierro Es que el hierro Ahora mismo Es gratis Aunque yo estoy buscando diamante Es que Vamos a ver Esto no es práctico Así Sí Vale Esto es carbón No lo voy a coger Es carbón, ¿no? No me estoy equivocando Si no aparece es que no No me estoy equivocando Así que no lo voy a coger El carbón Bueno, si me pilla de camino Sí Pero en principio no Porque ya me tiene hasta las narices El carbón, tío Que es una jodienda Mira, tío Es que lo veo Y me da miedo El turnace, macho De las narices Ah, claro No se puede cocinar Porque ya es Esteak Joder Qué tonto soy Da igual Seguramente os estáis tirando De los pelos Ahora mismo Sabiéndolo Ay, Dios Qué chuminadas hago Al cabo del día Vamos a ir un poco más para allá Vamos a ampliarlo un poco Porque es el primer episodio Seguramente pique fuera de cámara Para enseñaros cosas que consiga O no Estoy pensando mejor que no Porque si no luego me decís Que hago trampas Y mejor que no Uy Ahí sí Mira, lo pongo al lado Para decir Oye, pues mira Está al lado Solo tengo que mover un espacio Me muevo todo el camino igual ¿Sabéis? La redstone esta Ya os digo No la voy a usar demasiado Por una simple cuestión De que no sé cómo hacerlo Vaya, no sé cómo utilizarla Es la única cuestión Por la que no la utilizo ¡Eh! 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 ¡Diamantes! ¡Lo conseguí! ¡Dios! Tercer episodio Es que soy un pro, tío Esto Esto es magia, tío Esto Es el mejor material del juego Macho ¡En serio! Voy a picar porque tengo miedo De que haya lava debajo Bien Pues nada Ahora mismo yo ya estoy contentísimo Esto es magia, ¿vale? Mirad esto Con esto Con esto ya podemos irnos al nether Vámonos de aquí Porque esto es demasiado valioso Como para tenerlo en una cueva peligrosa Llena de zombies Seguramente fuera sea de noche Porque tengo esa suerte ¡Ay! ¡Diamantes! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! Me voy a hacer creyente otra vez Bueno, en realidad no Que no se escandalice Yo soy ateo Voy a poner el cuchillito Porque no me fío demasiado De lo que puede haber arriba Y para esto sirven las minas, señores Para conseguir materiales Ni más ni menos Y ahora mismo nos vamos a poner A hacer los cultivos Que nos servirán Para hacernos comida ¡Pan! Más concretamente Algún día haremos una granja Otro día, pues no sé Jugaremos a las canicas Yo qué sé Hay muchas cosas Para hacer en esta serie Me dan miedo Las manos estas de Torininjan De Torininjan Madre mía Oye Por favor, sube Que me estoy poniendo nervioso Bien Me acaba de dar el logro también Por conseguir diamantes Eso está implantado Desde hace bastante poco Pues nos vamos a hacer Queridos amigos Amigas de Youtube Algo que os va a dejar Encandilados Un pico De diamante Y nos vamos a hacer también Un cuchillo De diamante Bueno, vale Todavía no puedo Esperad un momento Que me haga palos Porque Perdón Y ahora sí Bueno, ahora no Ahora No, no, no Quiere hacerme un pico Iba a hacerme otro pico Tío Un cuchillo de diamante Madotsuki nunca tuvo en su vida Un cuchillo como este Pues ahora lo tiene Y vamos a guardar Nosotros diamantes Porque nos va a servir Para una cosa Que encontraremos pronto 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 Vale ya Que me estoy volviendo Crazy ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a Primero a quemar Estos materiales Que hemos conseguido Tal que el oro Nos servirá más adelante Ya os digo Para otras cosas Por ejemplo Para las pociones Nos será útil Y lo demás Creo que lo vamos a ir Guardando todo Incluido el pico de diamante Incluido el pico de diamante El ironingot este Ya lo he quemado Lo guardaremos Aquí con este Vamos a guardar El pico de diamante De momento Los palos también Esta mesa de crafteo También Que nos será útil Algún día Todos sabemos Que me voy a hacer más Por vagancia Pero bueno Toda esta mierda Que algún día La tiraremos El furnace El redstone Por aquí El cobblestone Darko sapling Aquí Para no Ocupar Demasiados Espacios Y bueno Lo que son Esto también Lo vamos a dejar De momento Que me sirve demasiado Me sirve bastante bien Con el oro Esto si lo vamos a dejar Y algún día lo quemaremos Esta también Seguramente Y esto También vamos a meter Dirt aquí Y iron ore Sin quemar Por ahí Y nada Más o menos Di tu que Y esto es oro Goldingot Falta uno creo De gold Y eso es Y nada Vamos a hacernos Los cultivos Que es easy Fácil y sencillo Uno Dos Lo primero Lo primero De todo Para hacernos Unos cultivos Como Dios Manda Por si no No podemos Hacerlos Básicamente Es poner Dos palos Y esto Con una De piedra Nos vale Porque Aquí Aquí Uno Dos Y tres Vamos a hacerlo justo No Ahí Bucket Bueno Bueno como veis Bueno como veis Esto es lo que me gusta De este texture pack Esto es Un refresco De los que Madotsuki Se toman En las máquinas Vendedoras Para que veáis Pues nada Lo hemos utilizado De cubo Esto le dan bien Deposo apocalíptico Al juego Reiros vosotros Pero en fin No me ha bajado Nada el hambre No será que estoy En peaceful O algo ¿No? Otra vez Un momento No Pues no Que raro Es que cuando estás En peaceful No te baja el hambre Ni la vida Ni nada Bueno pues aquí tenemos agua ¿No? Lo que vamos a hacer Es esto Ala Water bucket Y nos pone Un hilillo de agua Cayéndose por el Borde Del Del cubo Pues nada Oye Que ahora lo que vamos a hacer Es Lo que acontece Aquí Ya lo vais a ver Primero vamos a quitar Toda esta mierda Que nos puede dar Incluso hasta semillas Como estáis viendo Nos puede dar hasta semillas Y luego vamos a quitar A continuación Toda esta bazofia De aquí Me estoy poniendo nervioso Porque no estoy dando A lo que quiero dar Porque nos pueden saltar Cosas encima Y claro Nos lo estropean Un poquito Y luego lo vamos a utilizar Porque vamos a hacer Como una especie De cerco Con 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 dirt Vamos a quitar Todo esto de aquí Que me da Asco Pena Y dolor Así más o menos Ya nos hacemos Lo que viene viniendo a ser Lo que viene viniendo a ser Un lugar Apacible Para hacernos unos cultivos Por decirlo de alguna forma Y lo vamos a poner Aquí El agua lo vamos a depositar Aquí Perfecto Ahora Que tenemos que hacer Así Y ahora agarramos las semillas ¿Veis? Y así se planta En este juego Vamos a hacerlos un poco más Porque puede haber Hasta cuatro de distancia Creo En todas direcciones Entonces Vamos a hacer Lo que viene viniendo a ser Así Y cuatro Vale Me llega hasta aquí Eso es que se hidrata Vale Cuatro Y este es el radio Que podemos hacer Ahora simplemente Así Lo veis ¿no? ¿Veis lo que estoy haciendo? Lo que intento hacer Completo el radio Y aquí podemos plantar ya Lo que queramos Sin excepción Vamos a poner unas vallas Y yo creo que vamos a gastar Toda la madera en vallas Pero Yo creo que Al final Es rentable Rentable Útil Y sencillo Además Y tenemos que quitar esto También Por cierto Y todavía nos queda Todo esto Fino fino Filipino Pues de esto va El juego El juego Básicamente Vamos a poner También a plantar Esto Y Y vamos a subir Y nos vamos a hacer Vallas Las vallas Las vallas Se hacen con palos Principal Y exclusivamente Así que vamos a hacernos Muchos palos Muchos palos Todos los que dé Como tenemos madera de sobra Por aquí Por las circun Por Por alrededor Que iba a decir una palabra Muy bonita Pero no pega Y ahora lo que vamos a hacer Repartirlo Vale Así hacemos vallas Esto puede llevarme un rato Porque como no se utiliza Los controles todavía Vamos a hacer esto Repartirlo Equitativamente Más o menos Bueno vale Esto no es muy equitativo Vamos a llevarnos En lo que dé Como veis me da mierda Porque apenas es nada Tío Esto Dos Las quedé Y así Más o menos De momento Y ahora vamos a seguir Poniendo aquí Repartiendo equitativamente Se llega a todas las partes Cuatro Cuatro Joder Estoy haciendo lo mismo A final de cuentas ¿No? Ahora si lo he hecho bien Y eso por ahí Ya está Cuarenta y dos Yo creo que me sirve Yo creo que me vale Bueno y aparte Que tengo que hacer más Para otra Otra puerte Una puertecilla Que vamos a hacer Pues nada Primero vamos a poner estas Y luego ya cogemos Vale Vamos a llevarnos esto Por delante Esta parte de aquí No porque la vayamos A emplear realmente O creo que sí Bueno no sé Debería de quitar esto De aquí Pero entonces no sé Por dónde bajar A no ser que sea por aquí Que me cambie la Lo que viene viniendo a ser La subida Sí podríamos hacerlo Pero primero vamos a A modificar el terreno A ver Tal que así Bueno vale Está esta mierda aquí Bueno pues ahora la quitamos Me he hecho La casa en el peor sitio Que podía haberme la hecho Ay Dios mío Qué lástima Vale Esto por ejemplo Como veis ya no puedo saltar Por encima Pues nada Simplemente es hacer Lo siguiente Lo que Lo que sigue Bueno Esperad un momento Porque me estoy yendo A todos los lados Menos a donde tengo que ir Ay Por ahí Perfecto Vamos a quitar esta mierda Para que no nos Eso Para que no nos Entorpezca el paso Y por aquí Sin más Aquí podrían caer Igualmente Vale Pero bueno Eso ya lo modificaremos Modificaremos Sí Modific Sí Eso Pues no me va a dar Bueno sí Seguramente si me de Leñe Que parezco Tontito Claro que me da Cómo no me va a dar Por Dios ¿Qué es eso de que no me da? Y esto Es una plantación Simple Y llanamente Súper incómodo Tío Para Para bajar esto Bueno pues nada Más o menos Voy a mirar Voy a comprobarlo Y me hago la bajada Por aquí Si no Sí Perfecto Vamos a hacernos la bajada Por ahí Por aquí Nos vamos a hacer la bajada Y aquí nos pondremos Lo que vais a ver ahora Voy a picar un poco De maderita Bueno se está haciendo de noche Ahora mismo Modifico la casa ¿Qué es como de pasar? ¿Qué es como de...? Me he caído el suelo Tío porque soy imbécil Tío No me sé dormir A ver Da igual Vamos a coger un poco de madera Para hacernos Tanto la valla Que va a servir de puerta Aquí Como para Las escaleras Y creo que debería quitar Este de aquí Porque no sé Solo entorpece mi visión Futurista de la realidad Vamos Y nada En cuanto haga esto Lo dejaremos por aquí Mira que sea otro día No sé si habrá sido Un poco aburrido para vosotros Para mí desde luego No lo ha sido Este no lo puedo picar Tengo que subirme Un nivel más Si es que el hombre Destruye la naturaleza A su paso Como estáis Apreciando Con mi Con mi habilidad Para cargarme los árboles Pues aquí Igual Y luego me decían Lo de Lo de recicla Porque es bueno Para la salud ¿Qué va? Si me está No me deja hacer mis cultivos ¿Veis? Están creciendo ya ¿Lo veis, no? No sé hasta qué punto Cuando están crecidos Porque claro No domino este texture pack Al menos no todavía Entonces vamos a tener Que quitarlas así Diaboleo un poco Por encima Modificando la ciudad Modificando la ciudad Vale, vamos a quitar esta mierda Aquí Eso lo vamos a dejar Por estética Eloy, ¿para qué tienes Una pala, chico? No quitar toda esta mierda Así de paso Para que no me salten Animales Ni cosas raras Por aquí Y todo eso Vamos a tener que Quitarlo de alguna forma También Pero todo además Las escaleras Todas por aquí tiradas Tío Vamos a cogerlas Y vamos a poner de nuevo La valla Vale Vale, 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 vale Ahora Menos mal que he decidido Hacerme la casa en una seta Que no está muy arriba No demasiado Y con la maderita Que hemos cogido 35 Nada más y nada menos Para suplir Las vallas Hacernos una valla De estas Y demás Vamos a hacernos Una puertecilla Si no es así Es así Ah, pues no Presureplate No, no sé lo que estoy haciendo Con mi vida A ver arriba No Tampoco Pues ahora mismo No sé hacerla No sé hacer lo que estoy Lo que estoy buscando Vamos a probar con otra cosa No Pues ahora mismo Estoy indeciso Vamos a probar haciendo Otra cosa A ver así No, nada Y así No, no, no No va a salir El hoy Vamos a probar A ver A ver si me sale Si no voy a tener que hacérmela En el próximo episodio Porque si no Esto no puede ser Es que estas son Slabs Si le quito esta Aparece esto Que es una Pressureplate Y esto es un botón Es que no No, no No me acuerdo Cómo hacerlas Tío En serio Igual tengo que hacerlo Con esto Por probar No pierdo nada Yo aquí Intentando deducir Algo Que es que es Asqueroso Tío No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé para qué Me he hecho slabs Tampoco Así me hago Los boles Estos No Tampoco tío No sé cómo se hace Lo haremos en el próximo episodio Si no No lo sé Es que por aquí En teoría Me pueden subir cosas Y no quiero que me suban cosas Bueno pues nada Mientras tanto Vamos a hacer la puerta De la otra Uno Dos No tengo palos Tío Ay no Por Dios No Me estoy poniendo nervioso Tengo que hacer palos 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 Por Dios Palos Así Y ahora Uno Y dos ¿Veis? Esto sí sé hacerlo La fence gate Esto nos sirve básicamente Para entrar a los cultivos Sin tener que romper nada For example Un momento que quite esta mierda Vaya Ala Ahí No puede quedar más feo Tío Todo junto ¿Y esto está a una altura más? ¿O soy yo? No Está a una altura más Tío Vamos a hacer Así Vamos a hacer esto Por comodidad Ya Así Y ahora Aquí mismo Yo creo que está bien Aquí Para una puerta Y la puerta la ponemos Ahí Y ya podemos entrar Mira si son ojos Perfecto Vale No No era Correcto Lo que yo acabo de hacer O si me ha dado No No está completo Tío No está Desarrollado plenamente Con sus facultades Pues esto es la puerta Lo que yo quería hacer Ahora lo que yo no sé hacer Es la otra puerta La otra puerta Sí que no la controlo Ya no sé cómo se hace Vaya Vaya Ay malditas escaleras A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eh Música de Minecraft No sé qué estoy haciendo Ahora mismo Pues no No sé hacerla Desde luego No es con slabs No Vamos a probar Con madera de la buena ¿Dónde tengo madera? Vale Total Lo vamos a tener que convertir Tardo o temprano Así que Vamos a hacernos Todo lo que dé Vale 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 A ver Eso hacen slabs Correcto Esto hacen boles Correcto también Así nada ¿Y si hago Así con slabs? No ¿Y si hago Así Con slabs? Tampoco ¿Y si hago con slabs Y con palos? Tampoco Ay no sé cómo se hace Ahora mismo Esta mierda Esta puerta Ahora mismo Se me resiste De alguna forma Que yo no alcanzo A comprender Es que ya creo Que ya he hecho Todas las combinaciones Posibles O sea Ya no puede haber más La pressure plate No es Desde luego No me la voy a hacer Porque luego Pasa lo que pasa Como una especie De De tramp Es una trampilla Se llama así Que quería ponerla Aquí O sea Aquí ya no me hace falta Pero aquí Una por lo menos Si me hace falta Aquí Si tengo que quitar Una escalera Pues la quito No sé No sé lo que haré Con mi vida El caso es que Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Gente Que le deis a like Si os ha gustado Mucho 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 Y nos vemos En la próxima Un momento Chao Un momento Ahora sí Chao Y me caigo ahí En mar de sangre Bueno no Arrivederci Chau 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 Gracias por ver el video.